El cine, la animación y las artes marciales son un combo delicioso, y así lo demuestra Kung Fu Panda. Las andanzas de Poe y su conversión en héroe inspiran a chicos de todas las edades. Su realización guarda secretos tan fascinantes como la propia película, donde no faltaron ni las diferencias creativas ni las controversias. A comienzos del siglo XXI, los largometrajes de animación digital parecían exclusivos de Disney y Pixar. Entonces apareció DreamWorks Animation. Este segmento de DreamWorks SKG estaba comandado por Jeffrey Katzenberg, ex-artífice de la segunda edad dorada de Disney. La historia de su salida de aquella empresa y su venganza con Shrek ya la contamos en otro video. Para 2004, DreamWorks Animation se consolidó en el mercado con Shrek 2 y El Espantatiburones. Ese mismo año los creativos comenzaron a trabajar en los próximos proyectos. El plan era conservar el estilo que los diferenciaba de los otros estudios. Descontracturado, irreverente, pero no falto de alma. Al mismo tiempo, tampoco pretendían replicar ninguna fórmula. Sabían que era preciso encontrar ese toque capaz de hacer única a cada película. La idea de combinar animales antropomórficos y cultura asiática no era algo nuevo para DreamWorks. En 1999, DreamWorks Interactive, la división a cargo de videojuegos, lanzó Tai Fu, Wrath of the Tiger. Aquí el protagonista es Tai Fu, el último del clan Tigre, que busca vengar a su especie a puro kung fu. El juego no tuvo gran repercusión, pero había plantado una semilla en el estudio. Un año después, durante una mesa redonda, Katzenberg le propuso a sus colegas de DreamWorks que tuvieran en cuenta a los osos panda como posible tema para una película. La idea repercutió especialmente en Michael Lachance, uno de los ejecutivos. Tomó un panda con su apariencia tierna y le añadió un elemento característico de su hábitat en China, las artes marciales. Una mezcla novedosa que aportaría una frescura indispensable. El 27 de noviembre de 2001 completó un borrador de la historia a la que tituló Kung Fu Panda. Cuando llegó el momento propicio, lo compartió con Katzenberg y de inmediato obtuvo luz verde para iniciar su producción. El material de La Chance comenzó a ser desarrollado por Ethan Reif y Cyrus Boris, un dúo de guionistas que venían del cine de bajo presupuesto. Ellos le dieron forma a la trama básica con sus personajes principales. La acción transcurre en la antigua china. El protagonista es Po Ping, un panda que trabaja en el restaurante de su familia, aunque sueña con ser un maestro del Kung Fu. Sus ídolos son los Cinco Furiosos, guerreros que viven en el Palacio de Jade, donde son entrenados por el maestro Shifu. Po parece no tener condiciones para las artes marciales, pero una confusión hace pensar que es el Guerrero Dragón, un héroe vaticinado en las profecías. De pronto accede al célebre palacio junto a los Cinco Furiosos y es entrenado por el maestro Shifu. Las torpezas iniciales no tapan su esencia pura y bondadosa, y descubre que la comida potencia sus cualidades, recursos que le serán útiles para enfrentar al villano Tai Lung. El proceso creativo alcanzó otro nivel con la llegada de los directores Mark Osborn y John Stevenson. Nacido en 1970, Osborn estudió en Cal Arts y dirigió la comedia live-action Dropping Out. Trabajó también en la serie de Bob Esponja. Incluso participó activamente en la primera película del personaje. Oriundo de Gran Bretaña, Stevenson empezó siendo adolescente gracias a Jim Henson. Fue artista de storyboards y diseñador de personajes en el show de los Muppets y para films como Laberinto. Luego participó en series animadas, y de ahí pasó a Dreamworks en 1999. Como jefe de historia se intervino en los equipos de Shrek y Madagascar, pero estaba listo para nuevos desafíos. Le dijo a Katzenberg que quería dirigir, y el ejecutivo notó que era el momento de darle una oportunidad. La incorporación de los directores generó cambios decisivos en el proyecto. Latchman concibió Kung Fu Panda como una parodia de las viejas cintas de artes marciales. Pero Stevenson no estuvo de acuerdo. Dijo que le encantaban esos films y sabía que podían ser tan buenos como cualquier otro de cualquier género o latitud. Sin dejar de lado la comedia ni su condición de blockbuster, quería tomarse la película en serio. Propuso realizar un gran espectáculo entretenido, consecuencias de Kung Fu como nunca se habían plasmado en la pantalla, pero agregándole emociones auténticas. Osborn, Latchman, Katzenberg y los guionistas todos compartieron su mirada y aceptaron el reto. A la hora de encontrar inspiración, el equipo artístico estudió películas de Sang Shimu como héroe y La casa de las dagas voladoras, épicas de artes marciales con un tratamiento elegante. Otra fuente resultó El tigre y el dragón, de Ann Lee. Para el tono del guion, la principal influencia fue Kung Fu Hustle, protagonizada y dirigida por Sifeng Chou, una comedia delirante e imaginativa pero que no pierde de vista la trama ni los personajes. Los cambios de enfoque también implicaron reescrituras del guion. Para esa tarea, Dreamworks contrató a Jonathan Ibel y a Glenn Berger, que venían de hacer la serie King of the Hill. Ellos agregaron nuevos chistes y otros detalles que enriquecieron la labor de Reef y Boris. Terminaron siendo acreditados como guionistas principales. Lejos de quedar resentido, Reef valoró el esfuerzo en conjunto y elogió los aportes de Ibel y Berger. Mientras el guion cobraba forma, la producción enfrentaba otro desafío. Crear a Poe y al resto de las criaturas que pueblan la historia. Para que Kung Fu Panda tuviera una identidad propia e incomparable, Katzenberg decidió que un solo artista se encargara de diseñar todos los personajes. Un procedimiento poco común en un film animado, donde generalmente hay varios artistas cumpliendo esas tareas. Tras una búsqueda exhaustiva dentro de la compañía, el elegido fue Nicolas Marlet. Nativo de Francia, Marlet fue parte de Dreamworks desde sus inicios. Apenas fue designado, Marlet se asustó un poco. Nunca había tenido una responsabilidad semejante y no sabía nada de Kung Fu. Para empezar a prepararse, vio una película de Bruce Lee. Tampoco disponía de un guion. Sí le hablaron de Poe y de los 5 furiosos, los animales que encarnan las cinco formas básicas del Kung Fu. Tigre, mono, grulla, serpiente y mantis religiosa. Para peor, sus colegas se burlaban del panda y sugirieron opciones para que luciera antropomórfico. Marlet los ignoró y encontró la clave. Los animales no necesitaban asemejarse a los humanos para poder ser convincentes haciendo Kung Fu. Estudió fotos de aquellos especímenes reales e intentó captar su esencia para ver qué podía funcionar en la película. Su primera decisión fue conservar los cuellos de las criaturas para que funcionara en armonía con la cabeza y el resto del cuerpo. Así se diferenció del común de las animaciones con animales, en las que se quitan los cuellos de los torsos y directamente colocan la cabeza, igual que si se tratara de un disfraz. En el caso de Poe, hizo lo posible por preservar el físico de los pandas verdaderos, a los que consideraba atractivos. También logró un equilibrio entre el blanco y el negro de su pelaje, y acomodó las cejas para que pudiera mostrar una amplia gama de expresiones. Alucinado, Katzenberg aprobó sus conceptos. Con un guión y los personajes, la siguiente misión importante era encontrar quiénes pondrían sus voces. Para el rol de Poe, Katzenberg tenía un solo actor en mente, Jack Black. Luego de numerosas apariciones secundarias en los 90, captó la atención por su papel de Barry, el excéntrico compañero de John Cusack en alta fidelidad. Consiguió papeles más preponderantes, como en la comedia Shadow Hall, hasta consagrarse como Dewey Finn, el protagonista de Escuela de Rock. Mediante sus personajes, Black transmitía una energía única, incontenible, pero también un humanismo que los volvía entrañables. Katzenberg había trabajado con el actor en El Espantatiburones y amaba sus cualidades interpretativas y su calidad de persona. Por eso, él mismo lo llamó para ofrecerle el papel de Poe. Black se sorprendió cuando el ejecutivo le dijo que no tenía que preocuparse por crear un personaje nuevo. Quería que sea él mismo. Y no solo eso. Le mostró una animación corta del panda que había mandado a hacer usando audios del actor en Escuela de Rock. Black quedó asombrado y terminó de entender la idea. Lo vio como una oportunidad para ser él mismo y dejar que los animadores maximizaran la experiencia. Se dio cuenta de que podía ser una especie de superhéroe, pero con todos sus instintos naturales. Con Jack Black a bordo, enseguida se completó el elenco con nombres igual de notables. Los cinco furiosos quedaron en manos de Angelina Jolie, Jackie Chan, Seth Rogen, Lucy Liu y David Cross. Dustin Hoffman firmó para componer al maestro Shifu, en tanto que Ian McShane sería Tai Lung. El paso siguiente fue la grabación de las voces. Ya en la primera jornada, Black improvisó frases que fueron incorporadas al resultado final, como Acabo de comer. Puede que el kung fu me salga mejor. Luego. Para el resto de las jornadas, el actor siempre leía sus líneas las primeras dos veces. Ya la tercera probaba algo de su cosecha, que era lo que generalmente quedaba. También adquirió un ritual antes de cada sesión. Debía comer un plato de pollo y otro de espinacas a la crema. No era un capricho digno de una estrella, sino otro método para adentrarse en el personaje. Los guionistas siempre estaban pendientes de sus ocurrencias para continuar puliendo el texto. Mientras grababa, Black evitó sentarse y se mantuvo en movimiento. Así permitió que los animadores registraran sus movimientos para incorporarlos al oso. La dedicación de Black y otros integrantes del elenco iban a la par con la del resto de los involucrados, en especial los directores. Compartían la visión y supieron complementarse. Osborn trabajó de cerca con los animadores. Stevenson se ocupó de los aspectos cinematográficos y la iluminación. De todas maneras, ambos conversaban sobre cada aspecto y escuchaban las sugerencias del equipo. Stevenson demostró ser el más perfeccionista y el más determinado a conseguir el balance entre diversión y profundidad. Una escena que consideraba clave tenía apoyo al maestro Shifu. El primer intento no salió bien. El segundo tampoco. Los animadores continuaron puliendo, pero Stevenson seguía disconforme. No estaban alcanzando los sentimientos imprescindibles para que este momento entre los personajes cobrara vida. Fue preciso rehacer la escena entre 15 y 20 veces durante 18 meses. Stevenson y los suyos recordaron siempre esa escena, y el director admitió que recién comprendió su significado al final. Luego de cuatro años de preparación, Kung Fu Panda comenzó a golpear en el Festival de Cannes de 2008. Las críticas fueron muy elogiosas, pero la hora de la verdad llegó el 6 de junio de ese año, cuando arribó en las salas comerciales de Estados Unidos. En los días previos, una fuerte campaña de marketing y el apoyo de Black y otros actores habían ido aumentando las expectativas. Y las expectativas fueron superadas. El público se enamoró de Poe, su mundo y su epopeya. Había costado 130 millones de dólares y recaudó 631 millones alrededor del globo. La excelente repercusión se extendió a la temporada de premios, donde se ubicó entre las nominaciones a Mejor Película Animada. Kung Fu Panda era el suceso que sus creadores habían soñado. Todo era alegría y festejos, hasta que surgieron los problemas. El fenómeno tendría su examen más duro en China, pero el estreno debió ser retrasado en Sichuan, la provincia que venía de quedar devastada por un terremoto en mayo. Un lugar donde los pandas son característicos. Las autoridades consideraron que los pobladores podían estar un poco sensibles ante un film así, y otras voces manifestaron que la gente necesitaba exactamente eso, una película divertida para evadirse un poco del horror que debieron atravesar. Pero esas voces no fueron escuchadas. Esa no fue la única complicación en China. La llegada del largometraje no dejó indiferente al artista conceptual Sao Bandi. Desde hacía 10 años que se inspiraba en los pandas para crear obras que criticaban a la sociedad de su país. Llegó a autoproclamarse el rey del mundo panda. Sin haber visto más que un tráiler, le pareció que DreamWorks había americanizado en extremo a su adorado animal. Además de quejarse, escribió una carta para pedir el boicot a Kung Fu Panda y apuntó contra Steven Spielberg. Era uno de los fundadores de la empresa y venía de declinar su participación en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Beijing. Las protestas de Sao Bandi lograron cierta repercusión en la web, pero no tuvieron demasiado sustento y quedaron en el olvido. El público local no solo disfrutó de la película. Pensó que se trataba con respeto a los pandas y a la cultura china en sí. Pero Kung Fu Panda enfrentó más inconvenientes ahora en territorio norteamericano. Cuando se estrenó, el escritor y productor Terence Dunn explotó de furia. En 2010 presentó una demanda por incumplimiento de un contrato implícito y el caso llegó a juicio un año después. Le dijo a la corte que en 2001 se contactó con Lance Young, un ejecutivo de DreamWorks, y le propuso una idea. Send Bear sobre un panda luchador adoptado por cinco animales en un bosque. El jurado reconoció la existencia de un contrato implícito entre Dunn y DreamWorks, pero no halló pruebas de que el estudio había utilizado el material del autor para las aventuras de Poe. El tribunal falló a favor de la compañía y Dunn no tuvo derecho a ninguna indemnización. Y esta no fue la única denuncia por plagio. El ilustrador Jamie Gordon acudió al Tribunal Federal de Massachusetts, donde alegó que DreamWorks había tomado ideas de su obra Kung Fu Panda sin pedirle autorización. Agregó que le había mostrado su trabajo a Katzenberg en los 90, pero fue rechazado. Los abogados de DreamWorks demostraron que los bocetos de Gordon estaban basados en un álbum para colorear de Disney. Incapaz de batallar contra la compañía, en 2015 el dibujante quiso retirar la demanda. No lo logró, y DreamWorks lo demandó por fraude. Debió pagar 3 millones de dólares. Pese a los obstáculos y las acusaciones, Kung Fu Panda originó tres secuelas, series de televisión e infinidad de merchandising. Poe se volvió un nuevo ícono para los niños y Jack Black nunca dejó de contar cuánto ama al personaje. Kung Fu Panda nació como una propuesta distinta y audaz de DreamWorks. El compromiso de sus responsables la convirtió en mucho más que una película infantil. Fue blanco de ataques y polémicas, pero al igual que Poe, se mantuvo imbatible y encantadora. Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio hicieron varios clásicos, aunque ninguno se compara con el lobo de Wall Street. Un festival de excesos. Una comedia salvaje. Una implacable sátira sobre el capitalismo.